¿Pero por qué? Diga, ¿por qué? Ay, es que me da mucha pena decirle esto. ¿Qué cosa? Dígalo. No se avergüence. El Perú quiere escucharla, dígala una vez. Pero lo que pasa es que... ¿Qué? 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 Es mi primera... ¡No! ¡Mate el arma! ¡Se metieron en esa larga, amaro! ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Papájate! ¡Está empezóándose con el tronco! ¡Oígame! ¿Pero qué va a hacer usted si es su primera vez si a usted le dicen pasamanos de metropolitano? ¡Ay, patrón! ¿Y por qué me dicen pasamanos de metropolitano? ¡Porque todo el mundo la manosea! ¡Hola, abuela! ¡Ay, abuela! También le dicen saco y harina. ¡Ay, y ahora por qué me dicen saco y harina! ¡Otra mala sacude, hace más polvo! ¡Patrón! ¡Patrón! Maduro está dando su mensaje a la nación allá en Venezuela. Maduro en Caracas. Veamos su mensaje a la nación allá. ¡Venezolanos de Venezuela, venecos! ¡Estoy aquí porque he venido! ¡Porque si no era venido, no estaría acá porque ya llegué! ¡Y si he venido, es porque no me fui! ¡Y estoy acá! ¡Camarados! ¡Camarados! ¡Catifla! ¡Carido pueblo y puebla! ¡Hemos descubierto a los que fomentan los cacerolazos en Venezuela! ¡Ya nuestra inteligencia obtusa ha descubrido a los líderes de los cacerolazos que se ocultan bajo las ollas! ¡Los encontraron sordos en un hospital! ¡Quiero que sepan que yo pienso mucho en ustedes, venezolanos, que muchas veces no tienen dinero, platica para comprar alimentos y comer! ¡Y les voy a confesar algo! La otra noche pensaba en eso y una lágrima rogó por mi mejilla y cayó sobre la langosta rellena de caviar que me estaba por empujar. Entonces miré mis roles de oro y dije, ¿cómo se demoran con el champán ese don pericón que está aquí? ¡Y tanto pobre y pobra que no puede disfrutar de eso! Pero no me entienden y por eso cri-cri-cri-criocan las cosas que hago y digo, cualquiera puede tener una equivocancia, ¿sí o no? ¡Pero no podemos caer, venezolanos! ¡No podemos caer en provocaciones! ¡Si les provoca un helado, no lo coman! ¡Si les provoca un pollo, no lo coman! Total, eso no engorda. Por ejemplo, allá en el Perú, país que limita con Nicaragua. Nicaragua, pueblo glorioso conquistado por los mayas en la época de la colonia Menem de Bebé. Hay una diputada que dice que soy un gorila, pero yo le hago caso promiscuo a esas palabras. ¿Cómo voy a hacerle caso a las palabras de una congresista que ni siquiera usa cordón para evitar las enfermedades benéficas? Y eso no es nada. Son gente indecente, igual que Caprile, que está impugnado. Claro, ¿cómo no va a estar impugnado? Eso le pasa por acostarse con hombres de su mismo sexo. Seguro le pegó la enfermedad benéfica, conche de dale. Y seguro por eso está impugnado que tome antibiótico o que se cure el pipí. Comandante Chávez, comandante, aconsejeme, comandante, ahí está. Su pajaritico, pájaro, deja la paja y habla. ¡Hable, hable, comandante Chávez! ¿Qué? No puede ser. Este hombre es una bestia. Te debo que salga a Venezuela de esta alaca, hombre. ¡Sí, patrón! Bueno, es una buena, patrón, también. No hay que dejar hablar a esta mazú, este magro, este de sarnico, que te calle la boca. ¡Eso! Ay, patrón, la verdad que a mí, a mí sí me parecen lindo, guapo y agradable. ¡Ah! Este es tarado, siempre ustedes son hombres. ¿Saben qué cosas? Topo, Chile y Marino Gonzalo, periodistas, vayan y secuestren a ese disque, presidente, y me lo hacen volar. ¡Sale! ¡Esa va, esa va, patrón! ¡Va, va, va, muchachos, va, vaya, pa! Acá los de peros y de marica, hombre. Y otro, amigo, de acá te quejas, Caprile. Ya lo dijo acá el poeta ruso latinoamericano cuando dijo el gran Willy Colón. Cuando del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, concha. Y si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos, coño. Y si te caen los clavos del cielo, cuida a tu mujer que se la clavan, concha. ¡Vamos, Venezuela! ¡Esta es la bestia que vamos a raptar! ¡Presidente Maduro! ¡Presidente Maduro, nos permite unas palabritas! ¿Cómo voy a negarme, hermosa, bella, mujer, dama femenina? Muchísimas gracias, somos de la prensa de Perú. ¡Perú! ¿Y por qué habla usted como colombiana? ¡Ay, es que soy bilingüe! ¡Ah, no sabía esa! ¡Perú! ¡Perú, recoge tu micrófono, chichuy! ¿Cómo me olvidé de ese gran país, Perú? País europeo con sus alpes suizos. Este nació bruto o se ha fumado todo el pasto del Estadio Nacional. Bueno, dígame, señor presidente Maduro, ¿hubo fraude o no en las elecciones? ¿Cómo le permite hablar a esa jabladuría? ¡Presípico, respóndame! Yo que soy un tipo oculto que ha devorado la lengua de Shakespeare. Donde la devoré frita con arroz y bastante arepa y en zancocho. ¡Yo no lo cuento más! Es una bestia, por favor, insisto. ¡Ey, yema, ya, ya, eh! ¡Hace, re, goma y nada, coso! ¡O, gata, la chango! ¿Qué pasa, Chilly? ¿Qué pasa? Que tiene razón, que Maduro es una bestia. ¿Tiene el 666? No, tiene el 667. ¡Uy, se pasó de bestia! ¡Oye, ya, 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 ya! ¡Ese es el tipo que tenemos que secuestrar! ¡Vámonos! ¡No, no, no me lleven! Esto lo va a saber mi comandante Chávez, porque gracias a él tenemos un papa latino. ¡Oye, oye, oye! ¡Cállate ya! ¡Que me tiene uno hinchado y el otro voy a reventar! ¡Ya casi medianoche! ¿A dónde me llevo? ¡No, Gansillo! ¡Anda nomás, oye, Vicente Fernández de Ventanilla! ¡Apúrense! ¡Apúrense, comaduro, que ya está amaneciendo! ¡Están ustedes muy equivocados! ¡Traidores, hijos de Capriles! ¡Que voy a meterme en esta casita llena de... ¡Pero, papel higiénico! ¡Esta no es una casita, es un banco en Venezuela! ¡Papel higiénico! ¡Ya adentro hay más! ¡Hay más! ¡Vaya, Pepe! ¡Ya, queda la puerta! ¡Vámonos, vámonos, palmonte! ¡Aquí no hay ningún papel higiénico! ¡Conchale, vale! ¡A Maduro, dale duro! ¡Hágale! ¡Te espero en el infierno, Maduro! ¡Garile Mielda! ¡Garile Mielda! ¡Suscríbete!